Bueno, aquí vemos un cultivo de plátano, de yuca, de café. O sea, esto es lo que haríamos tener para tener una soberanía alimentaria, o lo que algunos dicen, la parte de seguridad alimentaria. Tenemos el plátano para el sancocho, la yuca para el sancocho, y el café para sostener la finca. Y mire que aquí con estas plantas tenemos autoconsumo y también se comercializa. Pero mire que es un material bien bonito. La yuca, el plátano, el café, están todos muy bien. Se ve que están bien fertilizados. No se le ven mayores deficiencias nutricionales, se ve algo de deficiencia de oro. Allá con el cuello de garza. Pero se ve que es bien mantenido el cultivo. Esto es lo que debemos tener en nuestras fincas. Cosas bien tenidas, bien nutridas, para que nos dé buena producción y así sostener la finca. Ahí vemos el cuello de garza, que es deficiencia de oro. ¡Gracias! ¡Gracias!